Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez estamos aquí en un vídeo más en el que vamos a hablar sobre Binance Coin, BNB vamos a contestar primero, como siempre, las 5 preguntas más frecuentes que se suelen hacer los usuarios sobre BNB y luego vamos a dar una opinión más técnica, su utilidad, su futuro, su predicción de precio, etc, etc, etc así que si te interesa todo esto sobre Binance Coin, quédate hasta el final del vídeo bueno, ¿qué es Binance Coin? La primera pregunta, Binance Coin fue creado por Binance en 2017 como un token de utilidad para descuentos en las comisiones de trading inicialmente emitido como un token RC20, Binance Coin se convirtió en el token nativo de la blockchain Binance Chain eso es verdad, además yo me acuerdo cuando la gente compraba BNB únicamente para pagar las comisiones del trading con que luego ha explotado y ha pasado lo que ha pasado, pero bueno ¿qué es Binance y cómo funciona? Bueno, ya sabemos que Binance pues es un exchange y este exchange pues ha creado su token, su propia blockchain y pues la verdad es que están liándola, que flipas, que tan seguro es Binance cómo recibir el resto, ya todo tiene que ver con el propio exchange así que no vamos a leer más sobre las 5 preguntas con relación directa a Binance bueno, Binance Coin es una criptomoneda diseñada por la empresa Intercambio Binance como ya he dicho, basado en el estándar RC20, ¿vale? es un token que está dentro de la, dentro de RC20 que es la cadena de Ethereum la capitalización del mercado de Binance Coin es una de las más grandes del mercado y la más grande entre los tokens basados en el RC con más de 2.300 millones de dólares en el momento de escribir este artículo Binance fue desarrollado para convertirse en una herramienta de comercio en la plataforma de intercambio Binance las transacciones basadas en BNB están subvencionadas por el exchange lo que hace que la moneda sea más atractiva por su uso dentro de ella debido al gran volumen de operaciones dentro de Binance y su efectiva estrategia sobre el nuevo activo, Binance Coin se convirtió rápidamente en una parte importante de la industria el precio de BNB se ve respaldado por el gran número de empresas que aceptan la moneda con forma de pago eso es muy importante ya que Binance cada vez está en más crecimiento ya que si crece el mundo de las criptomonedas, crece el mundo de Binance y pues Binance es uno de los exchanges más recomendados por la gran mayoría de personas que operan dentro de ellas y tiene bastante referencia en todos los campos de hecho cada vez firma más convenios luego tenemos el precio de Binance que vamos a ver un poco el histórico y ojo, se creó como una moneda pues sin más con un precio de 45 dólares, 37 dólares, 40 dólares, 51 dólares, 53 dólares y luego aquí ha explotado, se nos ha ido de las manos ya aquí ya ciento y pico y vamos a poner el histórico en el histórico llegó a valer los 19 dólares, 17 bajó a los 18, 20, luego a los 13, ya veis, o sea, 9 dólares y ahora pues fijaos, o sea, ahora a 248 dólares para que veáis un poco la transición que ha tenido la criptomoneda pero es que ahí no se va a quedar la cosa según mayor adopción vaya teniendo Binance mayor va a ser la potencia que va a tener además, bueno, aquí te ponen cómo comprar en Binance Binance Coin, Binance Coin pues está prácticamente en muchos de los exchanges más normales pero, por ejemplo, en Binance luego tenemos el resto de los exchanges pero lo que pasa con Binance es que hace nada ha lanzado su propia Blockchain y por lo tanto, esto es una de las características principales de Binance últimas noticias sobre esto bueno, son análisis de precios en el emisor suizo, criptomonedas supera dólares activos gestionados, 5 altcoins bueno, ya sabéis que Binance la verdad es que es un proyecto muy sólido es de, ya bueno, creo que se ha metido en el top 3 de las criptomonedas prácticamente, efectivamente Binance Coin, top 3 de las criptomonedas y es una criptomoneda que respalda un exchange ha sacado su propia Blockchain ya vimos cómo operar dentro de PancakeSwap qué pasó con PancakeSwap por qué petó tanto Binance a la hora de lanzar la Blockchain lo bueno de la Blockchain de Binance es que tiene pocas comisiones y va rápido los envíos de criptomonedas y principalmente destacar esas cosas de la Binance Coin o sea, es una moneda que tiene la utilidad de ahorrar comisiones por decirlo de algún modo, ¿vale? yo ahorro comisiones cuando utilizo BNB dentro del exchange de Binance y luego además, Binance para incentivar su uso ha creado una serie, un montón de números bueno, de posibilidades por ejemplo, la tarjeta que tenéis esta que tenéis, bueno, yo acabo de pillar la tarjeta esta para que me la vayan bien y un poco testear cómo funciona pero luego además tienen aquí un montón de métodos para utilizar Binance BNB, por ejemplo, los Launchpad que los Launchpad, ya sabéis, aportáis liquidez ahí hacéis staking con Binance y os lleváis un porcentaje de beneficio dentro de esta Launchpad tenemos Leed, tenemos Dodo van a lanzar ACM o sea, y prácticamente es algo que incentiva a tener BNB y ya de por sí, el proyecto de BNB según va creciendo el mundo de las criptomonedas se va haciendo más grande pues añadiendo este tipo de proyectos con el objetivo de que más gente apoye BNB pues más gente comprará más incentivos tendrá, etc. ya os digo que Binance no se va a quedar únicamente ahí yo estoy viendo todo el tema de las campañas de marketing y todo el movimiento que están haciendo y me gusta bastante probablemente Binance veremos en un futuro subir su precio junto al resto de las criptomonedas según mayor adopción del precio de las criptomonedas mayor será el precio de BNB todas irán subiendo de la mano este repunte que ha venido estos últimos días bueno, estas últimas semanas ha sido especialmente porque ha lanzado la blockchain propia de Binance que eso también ha traído un montón de transacciones más dentro de la propia blockchain de Binance así que nada, chicos, chicas eso más que nada es todo lo que tengo que traer sobre BNB ya que, ya sabéis, un token funcional para ahorrar comisiones pero luego además Binance incentiva su uso y poco más no tengo nada más que decir sobre Binance ya sabemos todos cómo funciona el exchange si no tenéis tutoriales en el canal pero es un token que quería traer este vídeo porque ha subido un buen pico estas últimas semanas y quería traer más o menos el que es, cómo funciona, etc. así que bueno, familia, espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado, espero vuestro like, vuestro comentario y nos vemos en la próxima familia un saludo a todos y adiós